¿Cuál fue la reacción de Kimberly Lido Ramos a la ruptura de William Levy y de Elizabeth Gutiérrez? Sabemos que este tema ya se volvió de dominio público, sobre todo después de todo lo que ha ocurrido en torno a la ruptura de estos dos famosos. Sobre todo por las declaraciones que tuvo Elizabeth Gutiérrez hace algunos días por medio de una revista internacional. Y es que ahí ella por fin alzó la voz ante lo que ya se venía especulando desde hace muchísimos años. Que William Levy no le era una persona leal y que por supuesto todo el tiempo que estuvo casado con ella, aparte de sí darle dos hijos y de alguna manera estabilidad en su vida, pues también era bastante ojo alegre con todas las coprotagonistas de las novelas que él estaba realizando en ese momento. Por supuesto que la bomba estalló cuando surgen unos nuevos rumores de infidelidad por parte de William Levy con Samadhi Zendejas, quien fuera primeramente su compañera de serie y ahora aparentemente más que una buena amiga. Kimberly Hido Ramos fue cuestionada por los medios de comunicación respecto a esta situación y fue contundente con su respuesta. Aseguró que ya nadie debería de estar hablando al respecto de esta complicada separación, sobre todo porque hay dos pequeños que aunque ya prácticamente son adultos quienes reciben de alguna manera un poco más fuerte todas las críticas, rumores y especulaciones, son los hijos que tuvieron Elizabeth y William. Además de que aseguró que como figura pública es bastante complicado cuando las relaciones de estos famosos se vuelven públicas y la gente puede opinar como mejor le plazca. También aseguró que cada uno de ellos pues sabe lo que estaba ocurriendo en ese momento en su relación como para comenzar a enviar indirectos a través de las redes sociales y también Elizabeth en un momento determinado hablar para los medios de comunicación y ahora en recientes días William Levy asegurar que tiene su propia versión de los hechos y que en algún momento él va a hablar para todos los medios de comunicación o a través de sus redes sociales para que la gente entienda lo que pasaba del otro lado de esta conflictiva relación. Por supuesto que Kimberly aseguró que aunque a veces las personas desean opinar de la mejor manera posible lo único que hacen es aumentar la tensión y los conflictos en muchas ocasiones porque como ya lo dije solamente quienes saben lo que ocurrió dentro de esta relación de pareja para tomar cualquier decisión son solamente William Levy y Elizabeth Gutiérrez. ¿Y tú qué piensas al respecto de las declaraciones de esta actriz venezolana? ¿Tú crees que la gente debería de seguir opinando o ya mejor que se guarde lo que tenga para comentar? Te leo por supuesto a través de nuestras redes sociales y ya sabes que si este video te gustó no olvides darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.